¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¿Quién te dio esto? Soy Ben Terminaré por encontrarla Lo juro Es una chica verdaderamente perfecta Tiene un pechito suculentamente divino Y un trasero jodidamente regio ¡Qué espectáculo tan hermoso! ¡Yumpe! ¿Qué carajos estás haciendo? Shh, no grites de esa forma Jony está en la ducha y te va a oír ¡Idiota! Ya sé que está en la ducha Pero aún no sé cómo le hiciste Para llegar primero que yo ¡Ay, vamos! ¡Piérdete un rato! La butaca en primera fila está reservada ¡Ya debes saberlo! Quédate quieto ¿Quieres que nos oiga, viejo? ¡Ay, pocos insolentes! ¡No respetas a los ancianos! Pero si eres tú el que está en mejor forma de la familia Eres un viejo cuando te conviene ¡Al demonio! Le contaré a tu querida Daiko lo que estás haciendo ¡Verás lo que te pasa! ¡Maldito viejo! ¡Eres un traidor! ¡Ya sabes que cuando Daiko se pone furiosa ¡Se pone como un monstruo! ¡Hola, mi amor! Vaya, pero mira que cerdos más repugnantes ¡Qué familia tan hermosa! Si tantas ganas tienen de ver carne fresca No se preocupen porque yo se las daré a mostrar Y también les informo que este pecho de acá Tiene un cuerpo perfecto ¡Detente! ¡Detente! Lo siento, no lo haré más Pero no sigas, mujer ¿Pero qué pasa aquí? ¡Cálmate, Daiko! ¡No te pongas histérica! ¡Si Tony te da cuenta sin formar la locura! ¡Cuál es desgraciado! ¡Detente! ¡Imediatamente! ¡Suéltala! Daiko, detente No puedes desnudarte enfrente de todo el mundo ¡No! ¡No te desnuda! ¡Vamos a Salgo! ¡Eres su marido! ¡No! ¡Que me sueltes! ¡Te diga! Dios santo, ayúdame, por favor ¡Azalgo, Dios mío! ¡Por favor! Hola, me gustaría hablar con el dueño del local Es exactamente lo que está haciendo ¿No le gustaría contratar a una cantante de rock? Sí, mi hermosa cantante Bueno, ya veremos ¡Honey Friday! No es tan mal para una debutante Gracias. ¡Sinco! 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 Ella estaba demasiado nerviosa. De seguro debe de tener algo allí. ¿Qué haces aquí? Sire, pero ¿y tu concierto? No estaba de humor, así que lo he cancelado. Tenía un extraño presentimiento. Ahora dime qué haces en mi apartamento. Verás, yo soy una de tus más grandes admiradoras. Y entonces yo quería tener algo de tu pertenencia. Eso es todo. ¿Y has vuelto aquí solo para eso? No debí y te pido perdón. ¿Me crees estúpida para tragarme este cuento tan idiota? ¿Será mejor que me digas la verdad? ¿Por qué si no? En el próximo concierto, en vez de micrófono, tiraré tu hermosa cabecita rubia. De acuerdo, de acuerdo. Esto me da tanta vergüenza decirlo, pero no puedo evitarlo. Sire, no soy simplemente una miradora tuya. Te amo. Por favor, te voy a ver tus brazos. Siempre que te veo, tengo más ganas de tu cuerpo perfecto. ¡Largo de aquí, zorra! ¡Yo no tengo esas inclinaciones! Rayos, me he pasado un poco. Pero has sido tan excitante. ¿Por qué? Largo de aquí, si没yo, lo hago. atti, Martín, Martín, El Tijo. T CTC! TENDS BASIC.